Estamos con el profesor Sergio Bustamante del Colegio Nuevo Horizonte, bueno, visitando la ciudad de Puel Palá, en lo que es la parte del centro cípico de la municipalidad. ¿Qué tal? Sí, estamos visitando Puel Palá, recorriendo con los chicos, repartiendo escarapelas, recordando el 18 de mayo, que fue el día símbolo nacional de nuestra patria, la escarapela nacional, así que repartimos aquí, bueno, aprovechando también que es la semana de mayo, entregando aquí en todos los lugares públicos, en las oficinas, y recordando la importancia que tiene nuestro colegio en la comunidad. Es importante revalorizar también los símbolos patrios. Sí, la importancia de revalorizar nuestros símbolos patrios en nuestra ciudad, en nuestros chicos, y, bueno, pasamos por todas las oficinas de Puel Palá, fuimos a diferentes lugares, diferentes entidades, como los bomberos, fuimos al museo de Malvinas, entre otros, y, bueno, y ahora acá culminando la entrega de escarapelas aquí en este sector. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando? Bien. Muy bien. Bueno, ¿están entregando? A ver, contame. Este, la escarapela la hicimos en el grado con mucho esfuerzo, algunas la hicimos en la casa con un poco de ayuda. Hicimos con cartulina, con goma eva blanca y celeste. ¿Qué ha hecho con mi mamá? Mi compañero y el pro.